No te asesino, no te asesino, no te asesino No te asesino, no te asesino, no te asesino, no te asesino No te asesino, no te asesino No te asesino, no te asesino, no te asesino No te asesino, no te asesino, no te asesino No te asesino, no te asesino, no te asesino 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 Que no soy Jesús Que no soy Jesús Gustavo Se ve, se siente Jesús está presente Se ve por este barrio Oye, se ve Se ve Porque se ve Se ve, se ve ¡Alyquido! Amén Vamos haciendo amoroquia Amén y y y y y y y y y Jesús, Jesús está presente, Jesús está presente Jesús, Jesús está presente, Jesús está presente Jesús, Jesús está presente, Jesús está presente oh ¿Cuántos están con Jesús? ¿Cuántos están con María? ¿Cuántos aman a su prójimo? ¿Seguro? Ya le voy a preguntar aquí a su mamá Vamos a hacer esta canción porque todos ustedes se acuerdan, vuelvan a decir así o no ¿Cuándo se acuerdan? ¿No? ¿Cuándo se acuerdan? 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 ¡Un rito para las muertes, girls! Si hubo ritmo, tu vida va Si quieres el grito, tu vaciedad Si hubo ritmo, tu vida va Si quieres el grito, tu vida se va No me gusta, no me gusta, no me gusta Si tu quieres el grito, tu vida va No me gusta, no me gusta, no me gusta Si tu quieres el grito, tu vida va Si tu quieres el grito, tu vida va ¡Ai, aquí vamos a ver! ¡Ai, aquí vamos a ver! Vivo el momento de despertar De locos sueños, todo materia ¡Ven! Vivo el momento de despertar De locos sueños, todo materia ¡Ven! 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 ¿Ven! ¡Ven! 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 Abre tus ojos, mirá hacia el sol Estás tan cerca, no salgo a la suena Abre tus ojos, mirá hacia el sol Estás tan cerca, no salgo a la suena Abre tus ojos, mirá hacia el sol Estás tan cerca, no salgo a la suena Abre tus ojos, mirá hacia el sol Abre tus ojos, mirá hacia el sol Es que la noche Y se que no hay easiest y vaclar qué noche se empezó buve ¡Suscríbete al canal! 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 Si no te acaso se aprende más, levántate, vuelve a empezar, no te sientas derrotado, cuando todo vaya mal, no te sientas derrotado, cuando todo vaya mal, el poder de Dios habita, donde hay divinidad, es poder de Dios habita, donde hay divinidad. ¿Qué digo, baby? Yo soy fuerte, y las mujeres somos fuertes, y los marones somos fuertes, por aquel que nos salvo. ¿Qué digo, baby? Yo soy fuerte, y los mujeres somos fuertes, y los marones somos fuertes, por aquel que nos salvo. Hay pasito para la, me pasito para atrás, mirando una vuelta, su majestad. Hay pasito para la, me pasito para atrás, mirando una vuelta. Eso, ¡Viva Cristo! Algo un poquito más, que es su suerte. Parece que no hay jóvenes, aquí. Hay jóvenes. Eso. A ver. De nuestro acaso se aprenderá, levántate, vuelve a empezar. No se sienta derrotado, cuando todo vaya mal. No se sienta derrotado, cuando todo vaya mal. No se sienta derrotado, aunque todo vaya mal. El poder de Dios habita donde hay divinidad. Ya porque a veces, años llanta yo, cerradas me dicen ahí, ya quiero que Imos una papel, Imos una papel Todo el которое no saca, ABLO Y BOSatemala Vamos a venir, verso gente, manos a verde, Ahora que el que nos saco, hay pasito para adelante y pasito para atrás y le hajol a una vuelta kontra un grito para Cristo un grito para Cristo un grito para Cristo se tiene que ser cuando hay tocado el mundo cuando hayas tocado el mundo cuando hayas tocado el mundo sientes que no hay que cambiar somos un anciano te basta y te voles levantar somos un anciano te basta y te voles levantar vengan, 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 vengan y las mujeres son más fuertes y los solteros son más fuertes por aquel que nos salvó oye, todo es obediente somos un anciano todo es obediente todo es obediente somos un anciano por aquel que nos salvó levanta tus manos y tu corazón para ser el destino de su salvación levanta tus manos y tu corazón para ser el destino de su salvación cuando hay una canción una canción para ser los destinos y el destino de su salvación es un infierno y el destino de su salvación y el destino de su salvación y el destino de su salvación vamos a ver así De los fracassos siempre en demás, levántate, llegan al vecino. De los fracassos siempre en demás, levántate, llegan al vecino. No te sientes derrotado cuando todo va a ir a más, no te sientes derrotado cuando todo va a ir a más. El poder de Dios en la vida, donde hay que vivir, el poder de Dios en la vida, donde hay que vivir. ¡Ven, ven, ven y! ¡Somos fuertes! ¡Y mi país! ¡Somos fuertes! ¡Y Papua! ¡Somos fuertes! Por aquel que nos arroje, todos vamos a venir. ¡Somos fuertes! ¡Todos vamos a venir! ¡Somos fuertes! Por aquel que nos arrojamos, al pasito para adelante, pasito para atrás, y dando una vuelta a su majestad. Al pasito para adelante, pasito para atrás, y dando una vuelta a su majestad. ¡Añadábale! 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 ¡Pero no vale! ¡Añadábale! 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 El Señor es un Dios grande, de los Dioses soberanos Son suya toda la sangre, casi mantiene su mano ¡Hala, Aleluya! ¡Hala, Aleluya! ¡Hala, Aleluya! ¡Hala, Aleluya! ¡Haremos un grito con Cristo! ¡Hala, Aleluya! ¡Hala, Aleluya! ¡Hala, Aleluya! ¡Hala, Aleluya! ¡Hala, Aleluya! ¡Hala, Aleluya! Solo para ti, Señor Solo para que el honor Solo para ti, Señor Mi adoración Tú vives en mí Tú vives en mí Tú vives en mí Corazón Tú vives en mí 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 Solo para mi Señor. Quiero escucharles, tú vives en mí. Tú vives en mí, tú vives en mí. Quiero escucharles, tú vives en mí. Corazón, corazón. Tú vives en mí, tú vives en mí. Tú vives en mí, corazón. Solo para ti la gloria. Solo para ti la gloria. Solo para ti el amor. Solo para ti el Señor. Mi adoración. Solo para ti. Solo para ti la gloria. Solo para ti el amor. Solo para ti Jesús. Mi adoración. Tú vives en mí. Tú vives en mí. Tú vives en mí. Corazón. Tú vives en mí. Tú vives en mí. Tú vives en mí. Corazón. Tú vives en mí. Tú vives en mí. Tú vives en mí. Tú vives en cada hombre que está aquí. Bendíselo. ida. Toda la gloria. Tú vives en nadie. Perdón. Solo para ti, Señor, mi adoración, solo para ti, Dios gloria, solo para el tiempo, solo para ti, Señor, mi adoración. Amén. 62 A todo tu pueblo, este pueblo que sufre tanto, que aguanta tanto, ayúdalas Dios, sobre todo, mamita linda, ayúdalas. Dios te salve, María, llena de hermosa, el Señor es contigo, bendita eres, bendita eres, bendita hermosa, todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte